Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho englo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, y por el tomo el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá, por Dios Y échale compadre, arrítmese la primo Y así se baila como en el rancho compadre Y ya le voy a poner para toda la raza de Guanajuato oiga Allá por Celaya mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí oiga Pero que nos toquen los alacranes oiga Saludos para los coches de Guerrero ¡Échale primo! Hoy nomás Y hasta Pérez es que andamos allá por Santa María del Oro Y ahora primo Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas oiga ¡Súlcate! Ahí le voy a poner para toda la raza de San Bernardo Y arriba era el fe y el 5 de julio ya ¡Fuelta! ¡Sacúdala primo, sacúdala! Y la última Hey, 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 hey Uuuh, uh, uuuh ¡Fuelta! ¡Fuelta yo, juega! Y ¡Zambatea es lo mismo! Ahí le voy a poner para toda la raza de Jalisco ya Para toda la raza en el Estado de México Para que la fiesta bonito Y nos vamos hasta Puebla y Morelos Vamos a ver Ya está Pero se va a tener una bonita Así se ve la suena Juro la que le muestran compadre